Aléjate de Jimmy. Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy. Él no es de tu propiedad. Pero es mi enamorado. Sigo amándolo. Y no te lo voy a negar. Me muero por regresar con él. Aquí todos tienen enemigos. ¿Sigues frecuentando a esa gentuza? ¿Quién es la señora? Mi mamá. Y hasta en su propia familia. ¿Trabajas con Francesca, no? Sí, soy el principal asesor en la corporación. ¿Y cómo la soportas? Porque a mí me cae cuáquer. Y tú eres peor que un dolor de muelas. No te pierdas Alfonso y Sitio. Este lunes después de EEG en América.